Será que el infante de pa que te entere es la forma diferente que ustedes tienen de ver el deporte. La invitación es para este lunes 23 a que nos acompañen en el play del campamento militar de Pedro Brand. El 23 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, grupo de bailes, sorpresas, reconocimientos y mucho más. Es lo que trae Harleen García, lanzador de Miami Marlins, en su comunidad por sexto año haciendo esta actividad. Así que Harleen, espérame por allá y a toda la comunidad de Pedro Brand que se des cita porque grandes estrellas del béisbol estarán acompañando a Harleen y a toda su familia en esta importante actividad de estrellas de Pedro Brand 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!